suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cuáles son las diferencias de los beneficios de corto y largo plazo de los trabajadores y cómo se contabilizan bajo estándares internacionales bueno mire los beneficios a los empleados de corto plazo es la nómina común y corriente es decir es la nómina que usted va a liquidar o pagar pues en menos de 12 meses usted diría que son los salarios si los beneficios a los empleados son las prestaciones sociales todo lo que usted vea que le tiene que pagar en el corto plazo por ejemplo eso lo dice la ni pymes en el párrafo en la sección 28 por ejemplo el párrafo 28.4 creo y pues también lo dice la ni completas por ejemplo la ni 37 en el párrafo 11 le dice que las prestaciones sociales no son provisiones sino que son pasivos definitivos perdón que las prestaciones sociales no son provisiones sino que son pasivos definitivos entonces usted tendría que digamos tener en claro que las prestaciones sociales no se llevan por el grupo 26 o similar sino por el 25 bueno que ya lo habíamos dicho varias veces pero como cada video se graba independiente es para que lo sigamos teniendo en cuenta y cuál es la diferencia respecto a los beneficios de largo plazo bueno los beneficios de largo plazo son básicamente primas extralegales que en algunas empresas se llaman quinquenios o decenios o sea que cada cinco años yo le pago al gerente de mercadeo un salario dos salarios adicionales o por ejemplo cada 10 años yo le doy un pago adicional aquí yo que les recomendaría es que a ver cuando yo miro aquí la ni pymes voy a mirar por aquí la ni pymes a ver si la tengo abierta sí por aquí tengo la ni pymes sí la ni pymes me dice por ejemplo en el párrafo 28.19 sí que esos beneficios de largo plazo no se traen a valor presente ¿por qué se lo digo? porque es que me encontré hace poco una empresa que le dice que un experto en ir yo siempre digo que el que usted diga que es experto en ir pues yo no sé no lo no sé si decirlo así pero antes yo decía que ya le digo la primera mentira experto en ir no somos ninguno o sea todos estamos aprendiendo de alguna manera pero bueno algunos se venden como experto en ir yo respeto eso y me parece que está bien pero es que lo que no me gusta es cuando a veces llegan a las empresas a hacerle una cosa que yo antiguamente le decía dizque terrorismo contable yo no volví a usar esa palabra ese término por ahí es que hay un artículo que se llama terrorismo contable con los bienes muebles y me gané fue un problema porque a alguien no le gustó que lo dijera así y está bien pero desafortunadamente pues ya quedó escrito y lo escrito escrito está dijo por ahí alguien pero 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 le digo algo mire en realidad no debemos complicar tanto las compañías el consejo técnico incluso sacó un concepto no lo recuerdo ahorita el número donde dijo lo mismo que le está diciendo la NIPIMES en el párrafo 2819 donde le dice que un quinquenio no se trae a lo presente porque le estaban haciendo dizque cálculo actuarial y le estaban haciendo pagar a esa empresa un cálculo actuarial mensual dizque porque o anual dizque porque hay que traerlo a con una fórmula súper compleja se había que contratar un experto no si usted tiene un quinquenio es decir que usted le paga por ejemplo vamos a suponer que usted tiene un gerente que se gana 5 millones al mes o bueno no un trabajador que se gana 5 millones y usted cada 5 años le paga otros 5 entonces sabe que eso significa que más o menos cada año es un millón entonces cada año provisiona un millón para que no lleve el gasto en un solo periodo ahora esa provisión no es deducible fiscalmente eso lo dice claramente el estatuto tributario por ejemplo en el artículo 59 y porque no es deducible porque es un estimado y como es un estimado entonces es mejor que usted lo ponga en una cuenta 26 y no se lo deduzca cuando se lo deduce usted se lo deduce es en el periodo en que lo paga si en que lo paga entonces uno va llevando digamos una 26 puede ser en el mismo libro contable una 26 en el mismo libro contable y fiscal una 26 xx 97 contra una 51 xx 97 gasto no deducible quinquenio pero hágalo de manera lineal si y ya por allá en el año 5 que lo pague cuál sería el registro contable pues efectivo contra el gasto y ya y reversa la cuenta 26 al débito contra un ingreso no grabado dice el artículo 28 numeral 6 del estatuto tributario dice eso no es grabado porque usted no se lo debuja en su momento anterior pero lo que le quiero decir a la persona que hace esta pregunta de cuáles son las diferencias que no entiendo muy bien por qué hizo la pregunta pero muy probablemente va dirigida a temas como estos ahora no me vaya a confundir esto con los beneficios posempleo los beneficios posempleo si se traen a valor presente y con cálculo actorial los beneficios posempleo básicamente son pensiones pero eso es cuando usted mismo pensiona cuando son entidades que todavía están bajo el antiguo régimen por allá anterior a la ley 50 pero si usted está con ley 100 normalmente esos trabajadores están en un fondo de pensiones que es el que tendrá que hacer eso y se lo digo porque en serio para una empresa le estaban diciendo que hasta que tenía que calcular dice que pensiones no usted no tiene beneficios posempleo salvo que de verdad usted tenga trabajadores que usted vaya a pensionar entonces como le digo la pregunta puntual es 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 que cuál es la diferencia entre los beneficios a los empleados de corto plazo de largo plazo y posempleo de corto plazo la nómina común y corriente como toda la vida la hemos conocido también llamada como obligaciones laborales usted la puede llamar la cuenta obligaciones laborales por beneficios a los empleados bueno claro que hay gente que prefiere tener dos PUCs y si usted le vendieron dos PUCs pues usted se puso a comprar una cosa que no necesita las supersociedades ha dicho usted puede usar el mismo PUC que toda la vida ha usado entonces en el grupo 25 o similar usted lleva beneficios a los empleados por obligaciones laborales o obligaciones laborales por beneficios a empleados dos de corto plazo nómina la segunda sería la de los beneficios de largo plazo que se estarían como en el grupo 26 provisiones de quinquenios decenios primas extralegales que se vayan a pagar en un periodo superior a un año por ejemplo la pago cada dos años cada tres y los beneficios posempleo serían entonces las pensiones de corto plazo de corto plazo como en el grupo 25 Gracias por ver el video